Sin tarifa de licencia, sin cuota por suscripción, un NAS para todas las copias de seguridad, Server, PCMAC, Cloud, Tinkware, HarperBee y más. Copia de seguridad de alta velocidad y potente de duplicación de datos. Recupere sus datos con facilidad. Minimize el tiempo de inactividad del servicio. Asegure sus copias de seguridad. Solución de copia de seguridad empresarial. Dispositivo de copia de seguridad sin licencia.